Bueno, Cecilia Freire, para mí en casa eres mi Rita. Pues me parece que eso pasa en muchas casas, así que pues estupendo, porque eso significa que ven la serie y que les gusta mi personaje, así que bienvenido sea. Yo salgo corriendo por el pasillo, cuando te digo hablar digo, sale mi Rita, me piro, y me pongo a ver la tele ya como loca. Pues me encanta, ¿y tú cómo te llamas también para que seas mi algo? Yo Tamara, pues tú eres mi Tamara también, entonces ahora, ¿no? Bueno, mitad y mitad, compartido todo. Bueno Cecilia, habéis empezado, tú has empezado hoy la vuelta al cole. Hoy, totalmente, sin corticoles, que era lo que más molaba, no me han canjeado nada, ni me han regalado un estuche, ni nada. ¿No te has dejado tus ondas tan bonitas, esas que te preparan, para que te viéramos tan guapas? No, me he dejado en el maquillaje, fíjate que comodona soy, que vengo de época, pero así metido con todo encajado, pero es que 1958 te aseñora un poco, y eso es así, y a mí me encanta, me irrita y fenomenal y a favor de obra, pero luego para Cecilia no nos queda bien. Imagino que no me puedes contar nada, salvo que va a ser muy interesante y que no nos lo podemos perder. ¿Imaginas correctamente? Ni una pistilla, nada, nada, nada. No, 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 es que no, no puedo, si es que me matan, si es que lo tienes que ver, y tienes que salir corriendo por los pasillos, y escuchar mi voz y decir, viene mi Rita, que si no te quito todo. Mis costureras. Exactamente, las modistillas, o sea que nada, 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 pues nada. No pasa nada. Tendremos que esperar un tiempecillo a que imitáis, pero bueno, mientras, os tenemos fichadas por Instagram, mientras os ponen los rulos y os rizan las pestañas. Exactamente, que mis compañías de trabajo me roban fotos, que voy a empezar a cobrar ya, porque yo no tengo cuenta de Instagram, y ellas me explotan, y utilizan mi fama, claro. Pero, ellas, madre mía, que tienen como miles de millones de seguidores. No, no, yo feliz, las quiero un montón, he estado ahora con Manuela Avellés, de hecho en el caberino me llamaba Paula, como de, te echamos un montón de menos, a ver si vienes ya. Porque justamente esta semana no coincidimos, pero la siguiente sí. Qué equipo tan bonito, de tres. Parece como de mentirijilla, bueno, y luego también está nuestra Marta Azas, y así se va aumentando, y está Sier, y luego Aitana, y Miriam, es que somos muchos. Que es un elencazo, así que tendremos que esperar. Pero como lo has dicho tú, pues sí. Sí, que tendremos que esperar, tendremos que sufrir, y disfrutaros mucho en cuanto empecéis a emitir. Así que, muchísimas gracias Cecilia. De nada, gracias a ti. Y mi Tamara, mi Rita. Estupendo. Muchísimas gracias. Hasta luego, guapa. Bueno, Sammy, estreno del niño, thriller de acción, el narcotráfico hay entre medias. ¿Qué esperas encontrar de esta peli? Una película de mucha acción, mucha que, bueno, Luis Tosar siempre es un reclamo, ¿no? Para ver sus películas, pero sobre todo mucha acción, mucha intriga, y además pone sobre la mesa un problema que está sucediendo en el sur de España, que parece que lo desconocemos y realmente también ha pasado con El Príncipe. Hemos podido ver este tipo de conflictos. Sí que es verdad que en El Príncipe había un trasfondo de historia de amor y tal, pero sí que es cierto que se muestra ese problema que estaba medio escondido, que nos hacemos un poco los locos, pero que está ahí. Exacto, yo creo que parece que vimos un poco al margen de nuestros problemas, pero realmente creo que hay que contarlos y con este tipo de proyectos como El Príncipe o esta película, El Niño, pues se pone de manifiesto. Daniel Monzón yo creo que ya nos tiene acostumbrados a un tipo de películas que por lo menos son premiadas, eso como mínimo, y disfrutadas mucho más. No, desde luego, Zelda 211 yo tengo que reconocer que es una de mis películas favoritas del cine español y la verdad que me moría de ganas de... Pues coincidimos entonces. Exacto, exacto, entonces pues muchísimas ganas de ver esta película la verdad. Y sobre ti, a ver, proyectos, cuéntame. Bueno, pues ahora vengo de vacaciones y el lunes ya empiezo con los ensayos de la nueva obra que vamos a representar en el Conde Duque, con la joven compañía, y luego también en el audiovisual estrenamos una película que el director es Roberto Santiago y tenemos muchísimas ganas ya de poder estrenarla, donde participamos un elenco bastante grande y hay una cosa ahí muy graciosa que espero que el público la disfrute mucho. Pues seguro que sí, disfruta mucho de tu peli y esperamos verte muy pronto. Exacto, espero yo también lo mismo. Gracias. 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 Gracias.